Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Alexandra Lipe y en el vídeo de hoy os voy a contar mi experiencia viviendo en Manchester. Os empezaré contando por qué me fui a Manchester. Esto fue en el año 2011 y yo tenía 18 años y justo acababa de terminar bachillerato, hice la selectividad y justo en septiembre me marché. No me marché yo sola sino que mi padre estaba trabajando para una empresa y justo le trasladaron a Manchester. Cuando nos dijo mi padre que le habían seleccionado para ir a Manchester fue como en plan la bomba total porque claro, habíamos viajado alguna vez al extranjero, habíamos estado en Disneyland París y en Italia pero realmente nunca habíamos estado más de un fin de semana afuera. Llegamos a Manchester si no recuerdo mal un 20 de septiembre y al principio claro, como fuimos allí no teníamos ni casa todavía, ni mi hermana tenía colegio, en ese momento mi hermana tenía 9 años y bueno, fue al principio un poco locura. Nos estuvimos hospedando en distintos hoteles de la ciudad durante un mes y medio más o menos, pero la verdad es que a mí realmente tampoco se me hizo muy muy cuesta arriba porque tenía tantas ganas de empezar y de descubrir el país que me daba bastante igual donde estuviese durmiendo. Claro, en este tiempo teníamos a la vez que encontrar casa para nosotros, colegio para mi hermana y yo tenía que encontrar algo que hacer en Manchester porque no iba a estar ahí viviendo la vida. Entonces bueno, ahora que ya os he hecho un poco la introducción del por qué me fui a Manchester, voy a dividir este vídeo en distintas partes. Primero por un lado os contaré el proceso de encontrar casa y os daré algunos consejos que quizás estéis pensando en mudaros a Inglaterra os puedan servir. Os contaré un poquito también sobre la situación, por lo menos en el momento en el que yo fui, cómo estaba, porque ahora con el Brexit la verdad es que no sé si habrá cambiado mucho, pero bueno, un poco la situación para trabajar allí en el país. Y luego os contaré un poco también la escuela en la que yo estuve estudiando durante todo el año. Y después en el siguiente vídeo os hablaré un poquito más sobre la vida en Inglaterra, la cultura y sobre todo Manchester, sobre su cultura y su vida. Entonces, sobre la casa, bueno, nosotros como digo llegamos a finales de septiembre. Yo como os podéis imaginar, bueno el inglés no se me daba del todo mal, pero lo que es hablar no lo había hablado nunca en directo. Y claro, muchas veces era yo la que tenía que ir a las inmobiliarias y decirles, pues estamos buscando una casa de estas condiciones, en este rango de precio de alquiler, porque era todo alquiler. Y al principio la verdad que me costó bastante. Yo estaba súper nerviosa porque no sabía si lo que estaba diciendo lo estaba diciendo bien, si me estaban entendiendo. Y bueno, ahí en Manchester tienen un acento muy, 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 muy cerrado. ¡Feliz cumpleaños, nana! ¡Has esperado que tengas un buen día! ¡Claire! ¡No te has amado por siete años! ¡Estoy te dejo! ¡Hay un héroe! ¡Suscríbete al agua! Entonces claro, había veces que por mucho que ellos lo intentaran, pues no me entendían, partiendo de la base de que mi inglés no era perfecto y de que no era el acento que ellos estaban acostumbrados a oír. Pero bueno, no os preocupéis porque en general la gente es muy maga, es muy abierta y siempre están dispuestos a ayudarte. Por lo tanto, si estáis buscando casa o piso, nosotros buscábamos, nos daba bastante igual, pero la verdad que nos hacía bastante ilusión poder vivir en una casa, pues la típica casa inglesa, con el jardín y no sé, era como un poco más vivir realmente la cultura de allí viviendo en una casa típica inglesa. Entonces, nosotros fuimos a una inmobiliaria que se llama Rains, no sé exactamente, yo creo que sí que operan en todo el país, pero bueno, en la que estuvimos en Manchester la verdad es que fueron muy amables y nos ayudaron con todo. Ellos fueron con los que finalmente contratamos la casa, pero anteriormente estuvimos mirando en un montón de inmobiliarias más, estuvimos mirando también en particulares y la verdad es que si os planteáis alquilar una casa, yo lo que os recomiendo para aseguraros que lo estéis haciendo todo bien es que lo alquiléis a través de una inmobiliaria. ¿Por qué? Pues a ver, porque hay que rellenar muchísimos papeles, te piden muchísima documentación y realmente si al fin y al cabo luego tienes algún problema con el propietario o lo que sea, siempre estás cubierto haciéndolo a través de una inmobiliaria. Yo lo pasaba tan mal que tenía hasta pesadillas con el inglés, o sea, recuerdo una pesadilla que tuve es que me hacían traducir mogollón de textos y no me daba tiempo a traducirlos todos. La verdad es que, claro, ni mi madre hablaba inglés, mi padre hablaba muy poquito y mi hermana tenía 9 años, entonces el peso de encontrar casa muchas veces caía todo sobre mí. Y finalmente, además, una anécdota fue que justo nosotros vimos una casa a través de la inmobiliaria que os comento, Rains, que estaba súper guay, estaba dentro de nuestra pinza de precio y justo fuimos a verla un día por la mañana. Y fue muy curioso porque al terminar la visita, después de nosotros venía otra pareja que venía de la misma empresa y que luego fuimos súper amigos y era como en plan la única familia que teníamos ahí en Manchester. Y fue muy curioso porque al final nos la quedamos nosotros y ellos, los pobres, se tuvieron que buscar otra casa en el mismo barrio, pero un poco más lejos. Era una casa que a mí me encantaba y me enamoró desde el primer momento. Tenía un jardín súper guay que a ver en Manchester llueve mucho y la verdad es que tampoco lo puedes aprovechar al 100%, pero mi madre estaba encantada. Me encantada, se volvió loca, teníamos unos rosales y estaba todo el día ahí enredada en los rosales, teníamos un manzano, bueno, o sea, era súper guay. Y a nada que hacía un poco de buen tiempo siempre salíamos a la terraza, bueno, a la terraza no, al jardín y hacíamos barbacoa o comíamos helado. Bueno, era súper guay y la verdad es que yo cuando sea más mayor y me pueda comprar una casa, quiero tener una casa con jardín. Aunque llueva 360 días al año, me da igual, yo quiero una casa con jardín. Nosotros vivíamos en una zona de Manchester que se llamaba Stockport, ¿vale? Que era, yo creo que realmente es como una ciudad pequeñita que hay dentro del área metropolitana de Manchester. Y dentro de Stockport vivíamos en Davenport y nos costaba como unos 20 minutos en tren llegar al centro de Manchester y ya en autobús era imposible porque te costaba como una hora y pico. El tráfico en Inglaterra es terrible, por lo menos en el área de Manchester hay un montón de atascos, conducen bien y no tenéis que preocuparos por si son temerarios porque conducen bien. Pero había un montón de atascos y la verdad que en ese sentido era un poco pesadilla tener que ir al centro en autobús. Además nuestra zona estaba bastante guay porque el colegio que encontramos para mi hermana estaba muy cerca, por lo tanto podríamos ir andando tanto a llevarla como a recogerla. Y eso tampoco es lo más típico en Inglaterra porque la gente suele vivir pues bastante como en pequeños pueblecitos y se suelen mover siempre en coche. Claro, eso también hace que haya muchos más atascos. Y de camino teníamos un parque también súper grande en el que nos quedábamos muchísimas tardes para que mi hermana jugara con sus amigos. También en cuanto al transporte hay bastantes opciones en cuanto a, pues si quieres un billete de ida, billete de ida y vuelta, billete de día, billete de una semana o ya sacarte el bono. Y nada, es un bono personal y te lo pagas tú, creo que era cada tres meses yo lo pagaba. Lo que os recomiendo si estáis en Manchester, si estáis en el centro, moveros con los autobuses porque la verdad que por el centro los autobuses funcionan perfectamente. Y hay distintas empresas que ofrecen distintas líneas y creo que hay muchas veces que las líneas se solapan. Y si vivís más a las afueras, lo que os recomiendo es que os mováis en autobús porque es muchísimo más rápido. Normalmente siempre llega a tiempo y tienen en todas las estaciones, por lo menos en las que yo vi, tienen el cartel informativo de la hora a la que pasan. Y también lo podéis mirar por internet y eso se cumple normalmente al 100%. Vale, un pequeño inciso sobre los coles en Inglaterra, si tenéis niños y os queréis ir a vivir allí, lo que más abundan son los colegios privados, ¿vale? Sí que hay colegios públicos pero realmente no es lo más normal. No es como aquí en España que hay más colegios públicos que privados, allí lo normal es ir a un cole privado. Las clases no tienen nada que ver con la manera en la que estudiamos aquí en España, allí son mucho más prácticas. Tienen por ejemplo drama, iban a natación por la mañana, tenían ciencia pero hacían todo en laboratorio y todo experimentado. Eso de estar en clase durante seis horas sentado con un libro leyendo, la verdad que mi hermana no lo hizo nunca. En ese sentido sí que la verdad es que me da un poco de envidia porque mi hermana pudo disfrutar del colegio durante esos dos años que estuvo y claro, no tiene nada que ver con la manera que tenemos de estudiar aquí en España. Normalmente también, por lo menos en los colegios privados, te suelen hacer una prueba para ver si te permiten entrar. A mi hermana por ejemplo se la hicieron en un colegio y le dijeron que no podía entrar. No recuerdo muy bien por qué, no sé si era por el nivel de inglés o realmente por qué motivo, pero le dijeron que no. Y finalmente encontramos otro que era un poquito más pequeñito, la verdad que era todo mucho más personal, como más en familia. Y ella estaba encantada con el cole, mis padres también y yo estaba súper contenta de que ella estuviese allí. Y luego por mi lado, bueno, yo buscaba una escuela, claro yo quería aprender inglés y yo quería aprender inglés practicándolo, no teniendo que estudiar como había aprendido inglés en España. Y gracias a la mujer de una de las otras familias que había venido con nosotros, encontramos una academia que estaba justo en el centro de Manchester, creo que era Newton Street la calle en la que estaba y se llamaba Manchester Academy of English. También tenían distintos paquetes para estudiar, podías ir varios días o ir, creo que también ofrecían por la mañana y por la tarde, la verdad que eran bastante flexibles en ese sentido. Estudiar y aprender cosas en Inglaterra si quieres ir a un centro formativo te va a costar bastante caro. También es verdad que por ejemplo si estés pensando en ir a Inglaterra para aprender inglés, es Manchester, es muchísimo, muchísimo, muchísimo más barato que Londres. Entonces, bueno, yo empecé la academia en noviembre, finales de octubre, principios de noviembre y la verdad es que estuve hasta que me marché. Me parece que solamente estuve al final como 15 días, 20 días sin ir a la academia porque estaba encantadísima. Además para cada nivel luego tenían distintas clases y tú ibas avanzando de nivel. Las clases eran súper pequeñas, yo creo que lo más que hemos estado en clase han sido 12 personas y procuraban además mezclarnos con distintas nacionalidades. Desde yo en la escuela hice muchísimos amigos, conocí a un montón de gente súper guay, quedábamos los fines de semana, quedábamos por la tarde y la verdad que en Manchester hay muchísimas cosas que hacer y hay mucha vida. En cuanto al trabajo en Inglaterra, os voy a comentar un poquito por encima porque yo simplemente trabajé dos días en una discoteca de la que huí para jamás volver, pero bueno, sí que el proceso para encontrar un trabajo sí que os lo puedo explicar bastante bien. Para empezar, lo que necesitáis antes de poneros a buscar un trabajo es el National Insurance Number. ¿Qué es este número? Este número es un número identificativo que cada persona que quiera trabajar en el Reino Unido lo necesita tener. Es un número que os servirá una vez que os lo hayáis sacado para toda la vida. Y para lo que sirve este número es para identificaros en Hacienda, para servicios de salud y también por si, bueno, si os queréis quedar a vivir para siempre en el Reino Unido, pues para recibir vuestra pensión. Lo primero que necesitáis saber es que para pedir este número tenéis que llamar a un Job Center. En el Reino Unido hay un montón de estos centros de trabajo y lo que tenéis que hacer es llamar y pedir cita para ir ahí en persona a que os den el número. Para poder llamar a estos Job Center lo que necesitas es un número inglés porque desde el extranjero no se puede pedir. Por lo tanto, lo primero que necesitas es tener una tarjeta de teléfono inglesa. Lo segundo que te recomiendo es que llames con antelación antes de mudarte a Inglaterra porque este número normalmente tarda en darlo unas dos o tres semanas. Entonces, si te mudas a Inglaterra y todavía no tienes este número, vas a tener que estar dos o tres semanas sin poder trabajar. Otra cosa muy importante que necesitas para que te den este número es tener una dirección en Inglaterra. La verdad es que da bastante igual si no es tu propia dirección, pero sí que necesitas tener una dirección porque depende de dónde vivas te van a otorgar un Job Center o otro. Tú cuando llamas para pedir que te den este número, lo primero es te poner en contacto con un Call Center, ¿vale? Y ahí la persona que te coge el teléfono te va a preguntar cuánto tiempo llevas a Inglaterra o, bueno, en Manchester, en el Reino Unido, y que para qué quieres el número. Si ven, por ejemplo, que tienes dificultades con el inglés, puede ser que te ofrezcan el servicio de tener un intérprete el día en el que tú vayas a pedir tu número. Así que el National Insurance Number es obligatorio si quieres trabajar en el Reino Unido. Después, a la hora de encontrar trabajo, yo lo que te recomiendo es que mires páginas de trabajo de allí, propias del Reino Unido. Por ejemplo, Infojobs te ofrece la opción de buscar trabajo fuera en el extranjero, pero la verdad es que yo eso no te lo recomiendo. Y otra cosa que te recomiendo mucho es que vayas en persona a los sitios donde quieres trabajar. Una vez que llegues allí, preguntas por el manager, no se lo des a la primera persona que esté porque seguramente lo tiré a la basura. Intenta ser lo más abierto posible, con ganas, con energía, aunque lleves tres semanas sin haber encontrado casa, da igual, intenta ser lo más positivo posible. Otra cosa que seguramente te pregunten cuando llegues es que si quieres full time o part time, ¿vale? Eso ya valoralo tú como veas porque si quieres trabajar media jornada es part time y si quieres la jornada completa es full time. Así que como digo, eso es todo lo que os puedo recomendar a la hora de buscar trabajo en Inglaterra porque yo encontré trabajo a través de una página inglesa y era en una discoteca y estuve dos días. O sea que, en fin, tampoco es que tenga mucha experiencia trabajando en el Reino Unido, pero sí que mi familia trabajó y muchísimos de los amigos que hice también encontraron trabajo y este fue el proceso que siguieron. Para que este vídeo no se alargue, en plan, para siempre, voy a dividirlo en dos y en el próximo vídeo lo que vais a escuchar es cómo es la vida en Manchester, cómo es la cultura inglesa y mancuniana y un poquito más sobre la vida social. Así que no os perdáis el siguiente vídeo. ¡Gracias!